Esta llama tocaba a mí, pero galletas yo no lo sigo Estaban culo pa' arriba dándose la malandrina Es aquel que hace tranzas, es el que trabaja a diario pa' llevar a casa Cargaba mi bocina, mi memoria y mi moral Me iba por toda la oruga propagándoles mi rap De 8 a 8 le pegaba duro en garganta central Después conecté unos cuellos que le pegaban el game Le pegaban en la oruga que tocaban su reggae Ellos se grababan solo si me grabaron por 100 Trabajaba pa' grabarme y para dar chivo también Cansado y caminando me dolía la tata y mal Lo único que pensaban en la mente mis problemas Mi amor sabatras, tortas de esas de jamón con crema Yo soñaba con todo desde chico quería feria No vengas a tirar un lad Mi jefa me preguntaba que entonces que iba a hacer Que si rapiera pa' siempre que en la oruga pues que porra Si en terminar la prepa buscate un trabajo bien Lo que ella no sabía que yo con esto soñé Tranquilita jefa que yo sé bien lo que hago No es de un día para otro pues tampoco soy un mago Eso si no aseguro que dejaré ser un mago Pero si estoy seguro que ellos no preparan algo Y yo confío en el Señor, mi confianza que está puesta Es mi Padre Santo, mi palabra que es honesta Que aprendí más cosas en la calle que en la escuela Que explote mi talento Me di cuenta que la escritura es mi tema Y que lo seguirá siendo Que mientras a mí me guste a mí me vale el resto Todo que esto va basado en esfuerzo y progreso También si no te desfuerzos no te llegará el queso Dime qué va a pasar si un día Descubres a tu hijo que anda fumando María Se junta con los vagos de la esquina todo el día Les cuento que ese caso le pasó a la madre mía Mis tíos preguntando que qué sería de mi vida Pintó presión social, eso es lo que yo sentía Hoy si me vale verga ya le ven brillo a la silla Y eso no falta mucho pa' llegar donde quería Si me vale verga ya le ven brillo a la silla Dime qué va a pasar si un día Me preguntaba que entonces qué iba a hacer Descubres a tu hijo que anda fumando María Se junta con los vagos de la esquina todo el día Y eso no falta mucho pa' llegar donde quería